Hola chicos, la mega transformación PRO de cualquier escala, cualquier escala sin memorizarse formulitas. Bueno, aunque si te has memorizado fórmulas, no pasa nada, pero que esto no necesita, simplemente te tienes que acordar el punto de ebullición del agua en las cuatro escalas de temperatura y el punto de congelación, sí, de solidificación del agua. Esto es en grados Celsius, grados Fahrenheit, en Kelvin y en Zanqui. Dense cuenta que aquí escribo grado, aquí también, y aquí no. En el acuerdo, en las de Unión Internacional, no sé muy bien de unidades y medidas, han decidido quitar un acuerdo internacional mega PRO que aquí ya nos escriba grado. Bien, ¿cómo transforman de una unidad a otra? Es fácil, 100 menos T sobre 100 sobre la cabeza menos 0 es igual a 212 menos T en Fahrenheit sobre 212 menos 32 Fahrenheit. Aquí está. Y bueno, ya se están dando cuenta de cómo va la idea, ¿no? Lo mismo hacen aquí, lo mismo hacen aquí, todo sigue el mismo patrón. Entonces empezaremos con la práctica del ejercicio 15. Nos dicen una cierta escala que un crack está diseñando grados junior, 40 grados junior, 40 grados junior equivalen a 80 grados Celsius. Ah, nos han hecho la comparativa con esto, 80 grados Celsius. Si en esta escala el agua congela, ve, por eso les he dicho lo del agua, un clásico. El agua congela a 20 grados junior abajo. Ah, o sea, ¿a qué temperatura en grados junior ebullirá el agua? Aquí está. Agua, ebullición del agua. Ebullición del agua es lo que les decía. Es esto y esto es el punto de congelación del agua, de crioscopía. Solidificación de agua. Solidificación de agua. Ebullición. Ebullición. Listo. Entonces tenemos que, eso nos están preguntando, entonces hago la igualdad con esa T que no conozco, menos 40 grados junior, y esto tiene que estar obviamente en grados junior, esta temperatura en grados junior, menos 40 sobre esa T misma, grados junior, menos 20 grados junior. Listo. Tengo esa igualdad con este de aquí. Lo voy a usar sobre esto, no más se lo voy a hacer ya. Me ha igualado con la de grados Celsius, entonces hago con eso. De aquí, 100 menos 80, 20 grados Celsius. Abajo se queda, sigue 100 grados Celsius. A este otro lado quedaría T. Lo voy a escribir directamente como T, por favor, chicos. 40 grados junior sobre T, menos 20 grados junior. De aquí, 0, 0, 360 entre 8 sería A. Pa, 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 ay. 360 entre 8 grados Celsius, grados junior, y aquí abajo grados Celsius, grados Celsius, y me va a salir en grados junior. Perfectísimo. Sería A4, me sobra 4, 45, 45 grados junior. Entonces ya lo tengo, equivale a 45. En la escala junior, el agua hierve a 45 grados junior. ¿Dónde está 45 grados junior? Aquí está. Me dice que le escriba en junior, ¿no? ¿A qué temperatura sí? ¿Listo? Muchas gracias. Síganme en las redes sociales. Cualquier duda o sugerencia en los comentarios. A tu día, Cheguas. Sabes que quieres suscribirte.